¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy voy a reorganizar mi closet. ¿Por qué digo closet? Porque no tengo exactamente un closet así como que con puertitas o un cuarto. No tengo eso. Mi ropa la tengo o bien acá atrás o en mis cajones. Ese es mi closet. Ok, básicamente lo que voy a hacer primero es probarme absolutamente toda la ropa que tengo. Voy a ver cuál me queda y cuál no. Y así puedo decidir cuáles se van y cuáles se quedan. Siento que este va a ser un buen inicio también para remodelar mi estilo porque en esta cuarentena me he dado cuenta de que mi estilo es demasiado básico. Así que sin más que decir, comencemos con este video. Conforme me vaya poniendo cada prenda, voy a dividir cada una en tres partes. Primero, la ropa que se queda conmigo. Segundo, ropa que voy a regalar. Y tercero, ropa que voy a utilizar para un próximo video. Para la primera opción, los requisitos son que aún me quede y que vaya a volver a utilizar. Esta opción va a llevar de fondo el color azul. Para la segunda opción, va a ser ropa que ya no voy a volver a utilizar y que estén en buenas condiciones. Esta opción va a llevar de fondo el color rojo. Y para la tercera opción, va a ser ropa que aún me queda, pero que no tengo miedo a malograr. Esta opción va a llevar de fondo el color verde. Y ahora sí, después de haber explicado todo esto, comencemos. Ok, lo primero que voy a hacer es vaciar absolutamente todos mis cajones hacia mi cama. Para esta sección, siento que voy a empezar a comprar más polos extra grande porque son los que más me gustan. Y disculpen si es que ven la ropa toda arrugada, pero es que no me di el tiempo de andar planchando absolutamente todo para el video. Gracias por ver el video. En esta sección me di cuenta de que tengo varias casacas que las tengo desde que estaba en primaria. Es por esa razón que decido regalarlas. Siento que más que casacas, mi estilo ahora son poleras, así que voy a comprar más de esas. Para esta sección quiero que sepan de que yo no soy absolutamente nada fan de los vestidos. Yo no uso vestido o falda a menos que tenga que usarlo o me obliguen a utilizarlo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En serio que ahora he empezado a odiar bastante mis jeans porque ya no me gustan usar jeans apretados. Quiero empezar a comprar mom jeans, que son los jeans más flojos. Así que después de probarme todo, aquí quedó lo que voy a regalar y por aquí lo que usaré en un próximo video. Y luego todo lo que decidí mantenerlo ordené en mis cajones y vi que ahora tengo mucho más espacio. Y de igual manera ordené mis casacas y poleras. Ok, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así no olviden darle un me gusta y de suscribirse en la parte de abajo si es que aún no lo han hecho. Y pueden seguirme en mi Instagram en la cual estoy muy activa. Estoy constantemente haciendo encuestas y mostrándoles muchas cosas. Así que pueden seguirme por ahí. Y nos vemos en el próximo video. Bye!